El protocolo para la entrada al colegio, lo más importante es evitar aglomeraciones. Entonces, se ha escalonado la entrada de secundaria y de infantil y también por cursos. Entonces los alumnos, aquí lo reciben nuestra enfermera y un profesor de primaria, van pasando uno a uno, la enfermera les toma la temperatura y se encarga de la desinfección de manos y pies. También se hace un chequeo visual de todo el alumnado que pasa por aquí. Entonces, el profesor que hay de primaria dirige al niño por esta puerta, a la pista, donde tenemos en el suelo dibujadas unas marcas para que ellos hagan las filas. Entonces, las marcas están espaciadas, se forman las filas de primaria y ya pasan todos. La verdad es que el sistema es bastante rápido porque los padres, simplemente pasando con el coche, abren la puerta, el niño puede salir al coche y ya está el profesor aquí que lo recibe y ni siquiera tienen que parar. Entonces, la verdad es que estamos comprobando que funciona bien, que no hay aglomeraciones y es fluido. Una vez que el alumnado ha accedido al centro, ellos saben y conocen el recorrido que hay que hacer. Entonces, iremos siguiendo unas huellas. En este caso, las huellas azules nos indican el camino de subida, ¿vale? Para así evitar el cruzarnos y el mantener la distancia. Entonces, irán subiendo por sus huellas sin hacer uso de la barandilla, muy importante como medida de higiene para acceder a las distintas clases. Las huellas rojas serán el camino de retorno. Una vez que llegamos a la primera planta, nos encontramos con la primera medida de higiene. Automáticamente, nos echamos nuestro gel y accedemos a las diferentes aulas. Aquí está la aula de terceros, porque las aulas también se han modificado en función de la ratio. Aquellas aulas que son más numerosas se han buscado espacios más amplios. Y las que son más pequeñitas, pues hemos optado por una clase un poco más pequeña. Entonces, si queréis, os muestro una de las clases. En este caso, es la clase de segundo de primaria, para que veáis qué cosas hemos modificado para adaptarnos. Una vez que accedemos a la clase, cada niño sigue su recorrido hasta su mesa. Estas mesas son fijas a lo largo de la semana. Como podemos observar, se han modificado para intentar mantener al máximo la distancia. Entonces, hemos buscado una forma un poco pentagonal, aunque está así, en la que mantienen de manera más acertada, creemos en este sentido, la distancia. Al igual que en las clases de infantil, también disponemos de un lavabo, donde ellos habitualmente hacen uso. Pensamos que es muy importante el gel, pero fundamental el lavado de manos. Incluso, llegamos a establecer pequeños juegos con ellos, de dibujarle un coronavirus al inicio de la mañana, para que en función de cómo se van lavando y eso, veamos si a las dos de la tarde ha desaparecido. Entonces, será que hemos vencido un poco al coronavirus. ¿Más modificaciones que hemos llevado a cabo? Bueno, solemos hacer más uso ahora de la pizarra digital, por tema de que no manipulamos tanto la tiza, ¿vale? Un aspecto que hemos comentado con los padres, para que ellos puedan también sentirse participativos, puesto que la pizarra ya, que salgan ellos mismos, es más complicado. Hemos solicitado como unas pizarras borrables en las que ellos pueden participar de forma individual, ¿no? Y nosotros como profesores también podemos ver que están comprendiendo de manera buena lo que estamos haciendo. Yo estoy terriblemente sorprendida con la actitud de los chicos. Se han adaptado perfectamente, incluso cumplen mejor las normas establecidas en clase, pues la mascarilla todos sabemos lo que conlleva, y ellos al ser conscientes de que no se oye igual o no se entiende igual, mantienen de manera perfecta el silencio a la hora de explicar. Algo que no se puede hacer, que siempre hemos insistido, compartir. Aquí y ahora cada cual trae su material. Es más, en la medida que se puede, hemos solicitado que tenga un material aquí en el aula y otro material en casa, para evitar el viaje de un lado a otro, de una casa a otra, y trabajar así. Otro de los aspectos que hemos modificado son los libros. Si observamos, los libros se quedan aquí en casa. ¿Por qué? Pues por una medida de higiene, sencillamente. Nosotros convivimos dentro, se desinfectan diariamente, pero si vamos a casa, se manipulan en casa, vuelven. Con lo cual estamos trabajando con los padres a través de los libros digitales y con los alumnos. Digo con los padres porque ellos son pequeñitos, entonces no tienen todavía el acceso. Aunque ellos hacen el uso, generalmente el acceso lo hacemos con los papás. Y entonces, un aspecto muy positivo es que trabajamos codo con codo con la familia. La comunidad entera del cole está haciendo un gran esfuerzo, entre todos. Y bueno, pues, algunas de las medidas son esas, aunque irán surgiendo otras nuevas e iremos adaptándonos. Y bueno, pues, las medidas que hemos puesto en secundaria, gel hidroalcohólico en todas las clases, para que tengan aseo constante. Hemos hecho un acceso al centro de una forma escalonada. Cada grupo entra con un margen de diferencia para que no se junte demasiada gente en la puerta. Y la salida es exactamente igual. Hemos ubicado y hemos cambiado clases en función también de las necesidades de los grupos que hemos establecido en la ESO. Y también a la hora de salir al patio, hemos distribuido el patio en diferentes sectores, para que cada grupo de clase se vaya a uno de esos sectores durante cada semana. Con la idea de que cada semana se vaya rotando en esos espacios. Bueno, los niños traen siempre sus mascarillas, su gel hidroalcohólico de uso personal. Y durante las clases, pues, les insistimos en que cada cambio de clase se hacen, limpien sus mesas. Y intentando también, bueno, pues, que el tema de los desayunos también lo hagan de una forma rigurosa en su sitio, sin levantarse, sin compartir. Y bueno, de esta manera es como estamos funcionando ahora mismo en secundario. Bueno, la verdad es que nos están dando un ejemplo, ¿no? Los niños nos dan un ejemplo a los adultos a veces, ¿no? Y encajan mucho mejor las cosas que nosotros, ¿no? Y lo único que puedo decir es que estoy sorprendido, porque nos están enseñando muchas cosas a nosotros, ¿no? Y me quedo con eso. Creo que lo están haciendo muy bien, la verdad. Pues, principalmente, al inicio de la jornada escolar, pues, tomamos la temperatura a todo el alumnado, tanto temperatura como desinfección de manos y de calzado. A la entrada del centro y luego, bueno, pues, eso al principio, al inicio, ¿no? Y luego ya durante el día, pues, llevamos el seguimiento COVID de los posibles casos que pueda haber en el cole. De manera de que si algún niño tiene algún síntoma en casa o se encuentra enfermo, pues, llevamos su seguimiento. Así también, si algún familiar en casa ha tenido algún contacto estrecho con positivo, pues, llevamos el seguimiento de ellos. Y luego también, lo más importante aquí, en el centro, de estar en el mismo colegio, pues, si algún niño debutara, pues, con algún síntoma compatible con COVID, pues, en ese mismo momento me avisarían a mí y procederíamos al aislamiento del niño aquí en la consulta de enfermería, que han habilitado el centro para ese fin. Y con toda la medida de seguridad que recoge el protocolo del cole, pues, llevaríamos a cabo el procedimiento. Pues, el profesor que esté con el alumno en clase me avisaría a mí. Yo iría a la clase del alumno, lo recogería, todo intentando, pues, de la manera más discreta posible, y también dando seguridad y tranquilidad al alumno, porque es verdad que, pues, se asustan, porque son pequeños también, y, nada, pues, lo traería hasta aquí, le colocaríamos su mascarilla y, en el tiempo más pronto posible, pues, se llamaría su familiar, los padres, para que vinieran a recogerlo. Es un papel importante que esté en representación en un colegio. Ya no solamente por el tema COVID, sino porque a lo largo del curso, pues, también haremos educación para la salud con ellos, prevención y trabajaremos un poquito con ellos hábitos saludables y campañas de salud, pues, que a ellos les interesen, pues, alimentación, tabaquismo, salud visual, pues, muchas cosas trabajaremos más con ellos. Mira, realmente ha sido complicado, porque te tienes que ceñir a un espacio y, bueno, realmente lo que hemos hecho ha sido, en vez de que los niños salgan al lavabo continuamente a lavarse las manos, porque es una de las premisas que tenemos, que se laven las manos, pues, hemos instalado unos lavabos portátiles aquí en la clase, para que ellos, de forma habitual, lo hagan y no tengan que salir a mezclarse con otro grupo. Luego, las mesas, pues, las hemos espaciado, con lo cual el espacio de asamblea ha quedado reducido y trabajamos más en mesas de forma más individualizada. Las mesas, hay un promedio de tres niños por mesa, con un espacio suficiente. Sí que es cierto que ellos se han adaptado muy bien a las circunstancias, pensábamos que iba a ser mucho más complicado, pero se han adaptado bastante bien y controlan perfectamente la distancia, no, quiero decir, pero no están mezclándose los materiales, se han adaptado a su material individual, se han adaptado a que sea su sitio de forma continuada. Y luego, pues, lo que hacemos es que el material, una vez utilizado, cuando digo material, me refiero al tema de lápices, borradores, sacapuntas, todo eso se pasa a una mesa, que es la mesa de desinfección, y junto con el material manipulable de juegos, también pasa por desinfección en la clase y luego desinfección por parte de las limpiadoras por la tarde. El espacio, pues, ellos se han adaptado fenomenal. Creíamos, ya te digo, creíamos que iba a ser mucho más complicado, pero ellos entran con su mascarilla, la meten en su sobre, luego cogen, vamos al recreo, se ponen su mascarilla. La verdad es que ha sido muy llevadero para ellos. Y además, el tema de también tomar la temperatura, la entrada, la desinfección de los pies, pues, era más pensarlo que hacerlo. Ha sido algo que, bastante llevadero, bastante llevadero. Esto era el salón de actos, entonces, bueno, pues, por las necesidades que ha creado esta situación, hemos buscado los espacios más grandes para los grupos más numerosos. Entonces, esto lo hemos transformado en un aula de secundaria, en concreto del tercero de la ESO. Nosotros teníamos la opción, en tercero y cuarto, como todos los centros, de aplicar semipresencialidad. Es decir, que los alumnos vinieran a la mitad del grupo un día y la otra mitad otro. También había más modelos, pero vamos, más o menos esa es la idea. Entonces, nosotros, para evitar eso, hemos habilitado este espacio, de manera que aquí se garantiza la distancia de seguridad y evitamos esa semipresencialidad. De todas formas, ya que, bueno, pues, la posibilidad de vuelta al confinamiento es real, ¿no? Llevamos paralelamente con nuestra metodología, pues, una plataforma online para trabajar con los alumnos. Entonces, la plataforma de G Suite, de herramientas educativas, en concreto Classroom, y este año lo estamos utilizando, pues, como apoyo de las clases presenciales. Y con la idea de tenerla funcionando, por si en un momento dado, pues, se confina un aula, o se confina una etapa, o lo que sea. Hemos hecho un curso de profesorado, que hicimos el fin de semana pasado, aunque ya la mayoría lo dominamos, pero bueno, para perfeccionarnos. Hemos habilitado una red Wi-Fi para el alumnado, una red con control parental, lógicamente, para que ellos puedan aquí en las clases también, pues, utilizar los recursos de la plataforma, que de hecho lo hacemos. Y, bueno, la cuestión es reinventarse. Hay que reinventarse un poco, cambiar la metodología, los espacios, y adaptarse un poco a la situación. Y, bueno, pues, ahí estamos. En eso es donde andamos.